¡Ciado de Chile! ¡Hola amiguitos! ¡Esto es Diki, Duki, Daniel! ¡Y el día de hoy vamos a comer mucha comida mexicana! ¡Guachaval, guachaval, guachaval! ¿Sabes lo que implica comer la típica comida mexicana? ¿Salsa? ¡Mucha salsa! ¡Yay! ¡A mí me encanta lo picante! ¡Papá, ¿sabes qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¡El 15 de septiembre! ¡Yay! ¿Y qué se celebra el 15 de septiembre? ¡La Independencia de México! ¿Te parece si comenzamos con las comidas? ¡Comenzamos! ¡Oye, oye, oye! Pero antes de ir a comer, se me ocurre que te hace falta algún atuendo como un bigotón mexicano, un moñito, el sombrero típico mexicano. ¿Vamos a buscarlos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, papá! ¡Mira! ¡Latizones! ¡Latizones! ¡Dale una fuerte pasada! ¡Que vuelve hacia el infinito y más allá! ¡Al infinito y más allá! ¿Vamos por tu moñito y tu bigote? ¡Vamos! ¡Vale! ¡Mira, este gorro tiene unos chiles! ¿Sí es este el gorro que andas buscando o no? ¡No mucho! ¡Es que yo quiero uno negro como yo! ¡Ah! ¡Más como de charro! ¡Sí! ¡Este es como de indito, ¿no? ¡Sí! ¡A ver! ¿Qué más tenemos? ¿Este más grandote? ¡Este te queda súper grande! ¡Qué buen bigotacho! ¡Por mis bigotes! ¡Uy! ¡Ese están buenas! ¡Ah, ese se ve cuquichuli! ¡Es verde, blanco y... ¡Rojo! ¡Este gorrito! ¡Hola, amiguitos! ¡Esto es... ¡Gorrito! ¡Capi! ¡Sería capi mexicapi! ¡Mexicapi! 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 ¡Oh, ese gorrito! ¿Puedo verlo? Algo típico en las fiestas mexicanas es estrellarle cascarones a los demás, ¿verdad? ¡Una, dos! ¡Dos, tres! ¡Uy! ¿De qué es? ¡Confetti! ¡Ah, ya te vi los negros sin tensión, eh! ¡Dale! ¿Qué dolió más? ¿El golpe o el confetti? ¡El golpe! ¡Una, dos, tres! En ese lugar venden la comida de Oaxaca consta de chikatana, gusano de maguey ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Me tocó el trono por mis bigotes Para mí va a ser un caldo de insectos El caldo de insectos contiene chikatana, chapulín, gusano de maguey Le llaman el caldo de insectos ancestrales ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es una comida prehispánica Voy a querer esto Una rica agüita de... ¡Lima! Por mis bigotes Este no me deja tomar agua ¿Sabes qué es esto? Un chancho No, bueno, bueno, bueno Pero la función de este artefacto ¿Sabes lo que es? ¿Y para qué sirve? Mira, para cortar guacamole Ah, bueno, bueno, bueno Es donde se hace el guacamole Y se llama... Molcajetes Estos molcajetes son elaborados en un lugar que se llama Comunfort, Guanajuato ¿Qué vas a probar primero? Los molotes de plátano macho con queso adentro Por mis bigotes Ahora quiero probar esta Este es el queso relleno Normalmente es un quesillo que tiene carne en el interior Por mis bigotes Este me encantó Cuidado, está caliente Esta es la sopa de los insectos ancestrales A ver, para, para, para ¿Me puedo echar un clavado para ver qué hay que tiene? Tiene chapulines Dariel es fan de los chapulines Pero también tiene chikatana ¿Sabes lo que es la chikatana? Es una hormiga que se da en el centro y el sur de México Y es de tamaño monumental ¿Color roja? Ajá, sí, sí, sí Se le quita la parte trasera y es lo que te estás comiendo ahorita ¿Y el gusano de maguey sabes lo que es? ¿Qué es? Es un gusanito que se da al pie del maguey y se extrae haciendo un gran hoyo Y mira, es el más alargadito ¿Y qué te pareció la sopita? Genial, no quiero parar de comerla Ya se me mojó todo el bigote Mejor me lo voy a quitar y me voy a poner otro Dariel, ¿guardaste espacio para la botanita, para un elote, una nieve? Obby, vamos por mis bigotes Vamos por tus nuevos bigotes, te sigo Este bigote es enorme Ahí tienen sombreros de charro, vamos ¿Vamos por un elotito? Vamos Vamos, vente por acá Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción para mi gente Por mis bigotes Con una pasión tan fuerte ¡Oh, qué bonita es la muñeca Lele! Es una muñeca típica del estado de Querétaro Y le pusieron Lele, está bonito, ¿no? Es como una gran LOL ¿O no? Sí Yo te tengo un reto más difícil ¿Cuál? No choques con la gente Y no pises las rayas del suelo, ¿va? Va Ya vas a choquear, vas a choquear Perdiste, ya perdiste Te atoraste Te tuviste que quitar el gorro, te vi, te vi ¡Oh, el algodón! Por mis bigotes ¡Qué buen algodón! Algodón, algodón Al... ... ... ... Por mis bigotes ¡Qué chocadero! En esta zona Hay mucha comida Muchos dulces Mucho de todo Estos pingüinos Me están haciendo ¡Ojitos! Por mis bigotes ¡Me los llevo! Un jarrito chiquito Por favor Por mis bigotes Este está bien rico Miren las muñequitas Lele Pero ahora huevo Para estrellar Son muy artesanales, ¿verdad? Sí Están cuqui chuli Una manzanita, por favor Se me va a tirar el bigote Por mis bigotes Que ya se te embarró todo el bigote Por tus bigotes que te los estás comiendo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Está frío Por mis bigotes ¡Chiquitines! ¡Estoy llenísimo A reventar! ¡Pues bien! ¡Chiquitines! Si les ha gustado este helado, darles un super, ultra, mega, poderoso bigotón y suscribirse al canal de Diki Duki Mariachi. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Ya nos vamos porque hay demasiada gente! ¡Sí! ¡Vámonos, adiós! ¡Adiós!